El niño está aquí en vida, aquí empieza a ponerse malo y aquí terminan el hospital y la vacuna de la... El caso es muy triste. El día 13 de octubre se llevó al centro de salud para que se le aplicara la vacuna, la vacuna de un año. Y al siguiente día el niño ya empezó con fiebre, el segundo día también, el tercer día lo llevamos al centro de salud y nos dijeron que era normal que nos lo lleváramos para atrás y nos dio paracetamol y que nos fuéramos para atrás para la casa. Y nosotros le seguimos dando el paracetamol y llegando a lo trajimos, pero ya el niño ya iba grave del problema a causa de la vacuna. Entonces ya llegamos y lo subieron a piso, lo tuvieron dos días todavía en observación, un sábado lo llevamos y sábado y domingo se quedó ahí y hasta el lunes en la mañana temprano lo bajaron porque como comenzaron a picarle sus bracitos para sacarle sangre y se le vino una hemorragia. Y ahí empezó todo el problema, pues ahí el niño se empeoró, pues fueron las convulsaciones que le pegaba para el niño. Y pues nunca me decían qué es lo que tenía y nunca me decían qué es lo que tenía y hasta el último, ya un día antes de morir es cuando el niño, pues me dijeron que el niño tenía síndrome de choque tóxico. Pero yo digo que imagino que es la vacuna la que está echada a perder porque incluso ya fui a preguntar y sí, personas alrededor de ahí del centro de salud me confirmaron que sí, que incluso la persona que estaba en farmacia dijo, pues del problema de las vacunas, que el registro estaba en mal estado, que no servía, pues y vacunas no había, pues incluso las suspendieron. Cuando 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 el niño otro llevamos a los días las suspendieron las vacunas, pues a la semana. ¿De qué centro de salud? Centro de salud de Terrazas del Valle. Ya cuando el niño murió, pues llegó el de trabajo social, un señor Sosa y ya le estuvimos explicando el problema y cómo estuvo y él mismo dijo, nos dijo, no, es más seguro haber sido la vacuna que estaba en mal estado, pues. Entonces, como él quería que nosotros les firmáramos un papel para que nosotros nos lleváramos el cuerpo. Y yo le dije, no, pues cómo te voy a firmar, le digo, porque el niño no, no, porque sí se fue, como él llegó que lo sentía mucho porque el niño falleció, pues, que era un angelito. No, porque angelito, le digo, pues si el niño no murió porque, porque él quiso, le digo, fueron porque ellos fueron los que estuvieron mal, pues, con la vacuna. Entonces, él quería que le firmara un papel y yo no le firmé nada. Entonces, ah, pues te vas al ministerio, al CEMEFO y ya sacas, te llevas a hacer los trámites, me dijo. Y ya cuando fuimos al CEMEFO otro día, resulta que el niño también no estaba, ellos lo tenían todavía el cuerpo. Entonces, ellos dijeron, contestaron, no, pues si los papás no autorizaron de la autosia al niño, entonces, ¿qué es lo que esconden, pues? Entonces, ellos, yo les dije, no, pues yo autoricé que se le hiciera autosia porque fue que el niño murió. Y así se estaban echando la bolita, pues me traían vuelta y vuelta. Entonces, el bebé duró una semana ahí, pues, en el CEMEFO, pues. Una semana duró el niño y puras vueltas y vueltas y no, pues, se echaron la bolita, pues. Finalmente le hicieron la autopsia. Sí, ¿cuál es la causa? Fue síndrome de choque tóxico desequilibrio hidroeléctrico y coagulación intravascular diseminada. ¿Y tú hiciste alguna demanda? Sí, una denuncia, pues. Sí, ya denuncié, pues. ¿Qué va a ser ahora? Pues, pues, que se pague, se pague, que paguen los culpables que hicieron esto y, pues, que paguen la reparación, pues, del daño, pues. Todo lo que he gastado, pues, porque yo estoy desempleado. En base a la revisión que hemos hecho, en base a los periodos en que se aplicó la vacuna, en base al tiempo que transcurrió para que iniciaran los síntomas y el tipo de síntomas que presentó, y no es algo que diga yo, sino lo dicen los especialistas, infectólogos, pediatras, que definitivamente la posibilidad de que sea una reacción a la vacuna es mínima, pudiéramos decir casi de cero. Es muy probable que en la fecha en que se le aplicó la vacuna al niño haya coincidido con que el niño inició ya con su padecimiento, pero por el periodo del tiempo que pasó, de que se le aplicó la vacuna a que inició con síntomas, definitivamente descarta la posibilidad por los periodos de incubación y por el tipo de vacuna que se le aplicó. El niño posteriormente presentó un cuadro infeccioso respiratorio y un cuadro infeccioso aparentemente de tipo intestinal, y además se le agregó una patología dermatológica. En todos los reportes que hay, como reacción adversa a la vacuna, con estas características definitivamente en la literatura mundial, no nada más local, es en base a eso que podemos asegurar, pues, que no fue reacción a la vacuna. Definitivamente es una coincidencia de que se presenta un cuadro con estas características después de algunos días de haberle aplicado la vacuna. Entonces, el manejo de entrada de cualquier padecimiento que presenta fiebre, precisamente el de primera instancia para un niño de la edad de este niño, es precisamente paracetamol y cuidados físicos. Entonces, eso fue lo que se le dio al niño para el control de la temperatura. Entonces, cuando llega al hospital, ya llega complicado el 30 de octubre. Entonces, ya pasó prácticamente casi un mes, pues, de aplicar la vacuna y de que se complica. Así es. Ingresa el 30 de octubre y fallece el 9 de noviembre en el hospital, pero cuando ingresa al hospital, ya entra con este tipo de diagnósticos, pues. Si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a los tiempos y a lo que comenta la mamá, esa es el, ahora sí que la secuencia que tuvo el padecimiento. Y es en base a eso y a la revisión de varios periodos de incubación y opiniones de varios especialistas que estamos seguros que seguramente la vacuna no fue, pues, fue otra cosa, pero no la vacuna. Pero entre el, estamos hablando entre el 16, 15, 16 al 30, es lo que habría que revisar. Si lo llevaron a un médico privado, si lo trajeron en algún otro lado, si lo dejaron evolucionar. Pero el 30, que llega al hospital, ya llega grave. Al aplicar ciertos biológicos, el cuerpo va a tener una respuesta inmunológica ante este microorganismo que se está introduciendo al cuerpo para tener una protección contra esa enfermedad que protege la vacuna. No precisamente un biológico te va a ocasionar de manera específica fiebre o algún malestar en específico. Sabemos que están introduciendo al cuerpo un microorganismo con la intención de ocasionar mejores defensas en el cuerpo. Y la respuesta inmunitaria de este cuerpo es probablemente malestar general, muy probablemente dolor de cabeza o temperatura elevada o no elevada. Pero esto no es una regla. Vacunación no equivale a fiebre. Hay situaciones que nosotros llamamos en la vacunación actos coincidentales. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede tener cierta sintomatología, si aplique o no un biológico. Aquí nosotros estamos viendo diferentes situaciones. El doctor, como bien lo menciona, se hizo una revisión del expediente, en el cual se ve que sí presentó temperatura elevada el menor, en el cual se le indicó el medicamento específico para eso, que es el paracetamol. Y que probablemente, si el niño hubiese sido vacunado o no, hubiese tenido ese mismo desenlace fatal.